Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios del mercado. 11 59 23 36 05 Hola, bienvenidos a una nueva emisión del programa denominado Taekwondo ITF en sus dos variantes, deportivo y tradicional. Vamos ya con los avances del día. En esta oportunidad vamos a escuchar al Gran Máster Marano, German del Comité Técnico. Hola Alejandro, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por darme un minutito para poder hablar del IAC 149 que se hizo en Polonia este fin de semana pasado. Muy, muy, muy contento porque, bueno, después de un año y medio, desde marzo del 2020, fue el primer evento oficial que hace el ITF en forma presidencial. Y, bueno, tuvimos la suerte de que ese primer momento tan especial sea el IAC en Polonia. El IAC tuvo mucho éxito, hubo 180 participantes de 14 países diferentes que, bueno, volvieron a disfrutar el de poder estar juntos, poder verse, poder entrenar, poder practicar. Lamentablemente yo no pude viajar por un tema de pandemia y las restricciones que tiene Europa para los argentinos. Pero, bueno, estaba presencialmente el Gran Máster Lan, el Maestro Yedut, ayudó también el presidente de la ITF, el Gran Maestro Weyler. Así que los pude seguir por Zoom, un poco extraño porque arrancábamos acá a las 3 de la mañana. Pero, bueno, pude contestar preguntas, pude dar clases, gracias a la ayuda del Maestro Lan y el Maestro Yedut, que estaban ahí presencialmente, ya que es muy difícil las correcciones por Zoom. Pero, bueno, contento, contento de que la gente lo haya disfrutado, contento de que hubo muchos países que se juntaron, de que fue un lindo evento. Tuvimos la oportunidad de que Leo Oros Duet, primero, haya tenido la posibilidad de rendir para Maestro exitosamente, que felicito por este medio. Y después que, como chairman de adaptado, también presentó el curso adaptado en Polonia, que tuvo un excelente recibimiento. Inclusive hasta el intendente de la localidad, la intendenta de la localidad de Rublín, lo felicito personalmente. Así que todo muy lindo, gracias por dejarme explicarlo. Muy contento de que hayamos vuelto de a poquito a la presencialidad y muy contento por el trabajo que hizo el Gran Master Lan, el Maestro Yedut y el Maestro Leo Oros Duet. Les mando un abrazo grande. En esta oportunidad vamos a escuchar al Gran Master Win Boss desde Luglin, Polonia. Hola a todos, en Argentina. Bueno, creo que la mayoría de ustedes me conocen. Y ahora soy el Gran Master Win Boss. He estado en Argentina tantas veces y siempre disfruté. Espero que vuelva pronto de nuevo. Bueno, estoy en Polonia en el momento. Hay una IAC, y tengo un estudiante que tiene que estar listo para su Maestro. Así que estoy aquí con él, para ver si es bueno para ir a la carrera. En su IAC hay también Maestro Leo, que está enseñando alrededor del mundo. Eso fue muy interesante. Yo realmente disfruté y también aprendí de eso. ¿Cómo enseñarles a niños que tienen problemas, que están hiperactivos? Y estos son buenos comentarios de Maestro Leo. Y también creo que los participantes fueron muy contentos de escuchar algo nuevo. Así que eso será un buen futuro para el ITF para continuar con este curso. Para el resto, bueno, Maestro Leo está preguntando sobre mí. Estoy haciendo bien, como siempre. Siempre entrenando, siempre busy. Estoy trabajando en mi nuevo proyecto. Mi nuevo proyecto será un libro con todos los 24 patentes. Este libro será en inglés y en español. con las fotos de cada movimiento y también de intermedia. Así que eso será un poco diferente de los libros que están en el mercado en este momento. Claro, hay muchos libros y todos son buenos, pero yo solo quería hacer algo diferente. Espero que en la Copa de España el libro pueda presentarse. Así que estoy trabajando en eso. Y estoy muy contento con eso. Lo haré con mi hijo. con el Tvotibos, y con mi maestro y en Roma, Leandro Iagar. Así que, lo haré conmigo. todas las fotos, porque puedes entender que hay muchas fotos, hay muchas cosas, hay mucho trabajo, pero estamos avanzando y estamos llegando. Así que la siguiente pregunta es cómo se trata en Italia. En Italia, por segundo, está mejor porque podemos volver al gimnasio y enseñar. Hay también algunas restricciones, pero por lo tanto, la mayoría de los clubes se han empezado a enseñar. Sin embargo, hemos perdido bastante gente, hemos perdido gente en nuestro gimnasio, pero creo que desde octubre de este año, se volverá a la normalidad, porque la mayoría de los personas necesitan el vacío y el green card. Así que esto es muy importante, porque no puedes entrar al gimnasio. Y para el resto, las actividades se empiezan de nuevo. Tenemos unos testes de degree. En octubre, tengo un encuentro con mis maestros, todos los 7 y 8 degros. Tienen tres días en un lugar donde podemos tener un buen tiempo juntos. Así que entrenamos juntos, tenemos un social life juntos. Hablamos de reglas y reglas, para que todos estén felices con el futuro. Así que creo que está bien. Para el equipo, estamos preparando para ir a las campeones europeas que tenemos en novembro. En España, en Benidorm, donde la organización de España está haciendo todo su mejor para hacer las campeones. Porque como puedes imaginar, con el COVID, siempre hay algunos países que tienen problemas de viajar. Así que espero que todo esté bien. Porque tienen un montón de esfuerzo. Y nosotros necesitamos ayudarnos a traer a nuestras personas. Así que estamos preparando con nuestro equipo, con nuestros coaches. Así que eso está parecido. La otra pregunta es sobre la Copa de la Copa en Slovenia. Bueno, puedes imaginar que fue cancelado por 2020. Y un montón de trabajo que ya ha sido realizado. La ciudad, el ambiente, el ambiente, es un buen lugar. Así que será un buen día. Y, por supuesto, me imagino que todos están planeando venir. Y, por supuesto, me imagino que lo mejor para apoyar el evento, apoyar el evento, apoyar el ITF. Porque queremos hacer esto, incluso, el mayor lugar. Y, por supuesto, con el equipo, 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 con el equipo. Claro, ellos tienen que hacer su trabajo. Yo estoy solo ahí para coordinar con ellos para hacer esto lo mejor posible. Así que espero que nos encuentren en un gran francesco. Estoy esperando ver tantas personas que no he visto durante mucho tiempo. Porque, como puedes imaginar, también en 2020, no tenía posibilidad de viajar a Argentina, a Australia, a Nueva Zelanda, o a cualquier país en el mundo. Así que, por supuesto, todos están listos para estar presentes en la Copa de la Copa de la Copa. Así que estoy muy contento de conocerte. En este bloque le traemos información del taekwondo argentino. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Carlos Lorefice. Nos encontramos hoy aquí con la visita del maestro Jorge de Marchi. Hola, maestro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Grandmaster? Muy bien, acá estamos. Bien, lo aprovechamos, maestro, porque, bueno, la visita suya, ustedes de corrientes, y allá tiene un gran bastión de gente. Pero, bueno, aprovechamos su visita por Buenos Aires para que nos cuente un poco cómo trabaja, la cantidad de gente, la provincia, cómo está distribuida su escuela. Bueno, nuestra sede central está en la capital de corrientes, y estamos en más de 40 localidades y microregiones de la provincia con más de 6.000 alumnos. Después tengo algunas escuelas en Resistencia, Chaco, que es la capital, en el interior, Formosa, Norte de Santa Fe, Misiones, una escuela en Olavarría, Provincia de Buenos Aires, y una escuela en Asunción, Paraguay. Maestro, cuéntanos un poco el emprendimiento que ustedes tienen a través de la gobernación, con el taekwondo comunitario, ¿cómo es el proyecto? Bueno, más allá del taekwondo genuino, que también algunos alumnos llevan a cabo con gimnasios propios, yo tengo un proyecto que trabajo muy bien con la municipalidad de la capital de corrientes y con algunos municipios del interior, que está impulsado a través de una fundación que lleva mi nombre, que se llama Jorge de Marcha, obviamente, y que tiene un nombre que se llama Taekwondo Sin Fronteras, que está hecho para que puedan practicar aquellos chicos con escasos recursos económicos. El proyecto incluye, obviamente, una inclusión social importante, y recuperación de valores, en eso se basa. Las municipalidades nos dan los espacios físicos para que podamos desarrollar las clases, yo articulo a través de los resortes de la fundación que el profesor pueda dar gratis esas clases, y bueno, a través de unas rifas comunitarias y otras cosas más que tenemos, generamos fondos para que los chicos puedan comprarse su DOBOC y pagarse su carrera como los exámenes para graduarse, y las competencias y todos los gastos que le demandan las actividades del Taekwondo. Maestro, cuéntenos un poquito, bueno, estamos viviendo una situación muy difícil, y cómo ustedes trabajaron después de la pandemia o dentro de la pandemia, cómo pudieron lograr que la gente siga practicando Taekwondo, ¿no? Bueno, en realidad la pandemia en la capital de corriente no nos afectó mucho, pudimos trabajar bien con todos los protocolos, tuvimos un apoyo importante del municipio, y tomamos todos los recados y pudimos trabajar bien durante el año pasado y este año, no tan así en el interior de corrientes. Pero, de todas maneras no pudimos hacer las grandes competencias que hacíamos, que eran cinco torneos por año, en forma masiva, eso no lo pudimos hacer, ni el año pasado ni ahora, por supuesto, y obviamente, a ver, haciendo un promedio y estaremos trabajando en un 50-60% por debajo de lo que estábamos acostumbrados ante la pandemia. Pero, como tenemos muchos alumnos y muchas escuelas, pudimos sostenernos todo este tiempo, y ahora sí estamos preparados para volar nuevamente pos-pandemia. Bueno, no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría que nos comente un poco sobre la donación hacia la fundación de un predio, bueno, algo importante que creo que en la Argentina ninguno ha podido lograr una situación como esta. Bueno, sí, estamos todos muy felices con eso. El municipio, la capital de Corrientes, nos donó un predio de una hectárea de tierra, que son 10.000 metros cuadrados, donde ya tenemos diseñado un polideportivo para la fundación, que la actividad principal va a ser el taekwondo, ¿no? Ya van a ser una obra en tres etapas, y bueno, la primera ya vamos a empezar a ejecutar a partir del año que viene, cuando comience el año, y bueno, y la verdad que sí, por primera vez creo que el taekwondo va a tener sede propia, con un montón de espacios edilicios, espacios al aire libre, para llevar a cabo no solamente actividades del taekwondo, sino también otras actividades complementarias. Así que estamos muy felices porque vamos a tener la casa propia. Bueno, maestro, ¿algún proyecto, digamos, de acá a fin de año, para el verano? ¿Están trabajando, tienen ya diseñado algún calendario? Bueno, noviembre y diciembre estamos, pero a pleno con los exámenes finales, creo que van a haber cerca de 100 alumnos que van a rendir para Danes, de primero a cuarto Dan, y después ya estamos proyectando lo que van a ser las competencias el año próximo. Vamos a arrancar con el primer torneo de verano, que lo hacemos todos los años, en la ciudad de Bellavista, que es una ciudad turística, a 150 kilómetros hacia el sur de la capital, donde ya estamos trabajando con el municipio para ese torneo, que va a ser el comienzo del advenimiento de las nuevas competencias para nosotros. Bárbaro, maestro, sé que usted tiene también, bueno, gente que, bueno, muy allegada en Uruguay, Paraguay, bueno, seguramente tendrán también invitaciones para este tipo de eventos. Sí, tengo muchos amigos por todo el mundo. El taekwondo me dio amistad con muchísimos países del mundo. Así que cada vez que hacemos una competencia estaremos asegurados que los países limítrofes, principalmente Uruguay, Paraguay y Brasil, estén con nosotros. Bueno, maestro, le agradecemos mucho. La verdad que es un placer tenerlo por aquí, por Buenos Aires. Le agradecemos a Alejandro Tiratel, y somos Taekwondo ITF por la oportunidad de, bueno, que nos da siempre de poder trabajar y difundir todo nuestro trabajo. Muchas gracias. Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado. 11 59 23 36 05. Me encuentro hoy con la Bu Sabón Marisol Vicario, integrante del Comité de Taekwondo Kit de FETRA, y también colaboradora del Comité de Taekwondo Internacional de Kit. Quiero que nos cuente un poquito cuál es su trabajo dentro de estos comités. Hola, ¿qué tal, Ana? Sí, bueno, mi trabajo consiste en ser colaboradora del Comité Internacional de Kit. Llego de la mano del maestro Fabián Izquierdo, quien en una ocasión, casi sin programarlo demasiado, llegó a nuestra localidad, a la localidad de Caleta Olivia, donde tuvimos el primer encuentro, justamente en un encuentro que habíamos hecho con todos los niños de nuestra escuela. Ahí fue donde lo conocimos y empezamos a transitar, y empecé a transitar este camino del Taekwondo Kit a través de muchos talleres, cursos, capacitaciones, y descubrí allí una gran vocación en lo que es el trabajo del Taekwondo Infantil y las herramientas que nos brinda este programa para dar clases. Bueno, llego como colaboradora oficial del comité, también un poco por el tema de los juegos de habilidades infantiles que organizamos acá en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina, y donde tomaron dimensión y donde también traspasaron fronteras de la metodología y la forma que es la que usamos para llevar a cabo este tipo de eventos. Luego me convocan como miembro del comité de FETRA, junto a tres instructores más. Llego también con un gran orgullo y muchas ganas de aportar este comité, integrado por muy buenos instructores y muy buenas ideas para aportar, siempre desde un lugar para el crecimiento, aportar ideas nuevas, y creo que cuando uno se reúne con personas que piensan como uno, es mucho más fácil el trabajo y surgen ideas maravillosas, siempre para sumar, para crecer y para brindarles las mejores herramientas al Taekwondo ITF, y gracias al maestro también Fabián Izquierdo por este programa y por las herramientas que nos da a través de él para la enseñanza del Taekwondo a los más pequeños. Así que no, yo estoy muy agradecida y con muchas ganas también de seguir trabajando y transitando este camino que me apasiona. También el comité de FETRA, tanto el comité de FETRA como también el comité internacional de Taekwondo ITF, le da también herramientas a todos los instructores, los incentiva a trabajar también dentro del programa, mostrando todo lo nuevo que se está haciendo, cómo se trabaja, dando información, y siempre como vos decís, apostando al crecimiento de lo que es el programa a nivel nacional y a nivel internacional del Taekwondo Kit. ¿Tienen algún proyecto reciente dentro del comité de FETRA y del comité internacional, proyectos nuevos y trabajos en los que hoy estás participando? Debido a la pandemia quedó en un impas muchas de las propuestas y proyectos que veníamos trabajando. Recientemente fui invitada como invitada especial del triple curso internacional de Taekwondo Kids, Taekwondo Harmony y Taekwondo Adaptado, donde pude hablar un poquito del desarrollo y la estructura que le damos a los Juegos de Habilidades Infantiles a cada grupo vicario en Caleta Olivia, que también fue una experiencia muy positiva, muy enriquecedora para mí, que me tengan en cuenta para este tipo de cursos y de capacitaciones. Así que, y bueno, próximamente estaremos realizando el quinto evento de los Juegos de Habilidades Infantiles acá en la ciudad de Caleta Olivia. Muchísimas gracias. A vos. Sfera USA Consultora es una compañía pensada para brindar soluciones financieras. Consultá por préstamos personales con tarjetas de crédito. Contactamos vía WhatsApp 11 59 23 36 05. Lavadao Slavini, bienvenida a Slovenia. Como conocemos, somos candidatos para la World Cup 2020, la que nos organizacemos en Copa. Slovenia nunca ha hecho esto antes. Queremos hacerlo por primera vez. Pero tenemos mucha experiencia. Puedo decir que estamos en el medio de Europa, entonces nos daremos un gran show, una gran competición. No olvides que no olvides. Come a Copa. ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado a todo y recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, las cuales figuran aquí a pie de pantalla. Muchas gracias. ¡Gracias!